Efectivamente en estos momentos me encuentro en la Subdirección Nacional de la Defensa Civil con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Podemos decir el principal cuerpo de socorro del Nordeste siempre activo para llegar ahí, estar presente en cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Y justamente tras el paso de la tormenta Laura por República Dominicana vamos a ver hasta el momento cuáles reportes tiene la Defensa Civil de algunas eventualidades que se hayan podido registrar. Continuamos en vivo en esta cadena desde Telenor para toda la región del Nordeste del país para justamente presentarle todo lo que está aconteciendo. En estos momentos se mantienen en sección permanente el señor Juan Hinoa conjuntamente con los demás miembros de la Defensa Civil aquí en San Francisco de Macorís. Hinoa, saludos, buenos días. Estamos en vivo en estos momentos dándole seguimiento a los efectos de la tormenta Laura. ¿Cómo marcha todo? Así es. Hasta el momento en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís se han presentado caídas de árboles en hora de la madrugada y se han mantenido de igual manera lo que son las precipitaciones. La precipitación en esta ocasión no ha sido tan significativa pero los fuertes vientos anoche se hicieron sentir y han caído varios árboles en la zona. Tanto la unidad acuática de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Unidad Recata del CURNE, Cruz Roja y las demás instituciones. Hemos dado respuesta con el Comando Conjunto Norte, el Ejército y la Policía Nacional. La señora gobernadora ha estado muy empeñada de que no se pierda una vida y que hay que proteger vida y propiedades en toda la zona de nuestra responsabilidad. Las precipitaciones van a continuar de esta depresión tropical Laura, el cual se ha despegado un poquito más de nuestra área, pero las precipitaciones al continuar nos van a permitir mantenernos en sesión permanente. ¿Hay reportes de inundaciones? ¿Se han registrado en algunos sectores vulnerables de aquí de San Francisco? Hasta el momento solamente hemos tenido llamadas de emergencia por la caída de árboles. El río Jaya se mantiene dentro de su caudal, aunque tuvo una retroalimentación anoche con la lluvia que cayeron en la parte alta de la loma. Y el río Camú también tiene un caudal no exagerado. El río Yuna se está fortaleciendo, pero está todo dentro de lo normal. Hasta el momento no hemos tenido situaciones que lamentar aquí en San Francisco. ¿Tiene su plan de contingencia? ¿Usted es activado, activo para cualquier tipo de eventualidad? El plan de contingencia lo tenemos ya a través del encargado de planificación, el encargado de operaciones y el personal que está dando respuesta, ya que con la experiencia que tienen realmente actúan ante cualquier situación que se pueda presentar aquí en la provincia de San Francisco de Macorí. La masa fuerte, el centro de la tormenta, ya ha salido de nuestro territorio dominicano. Sin embargo, ¿qué se prevé, qué se podría estimar para las próximas horas y no? Las próximas horas continúan las lluvias, lo que nos da un indicativo de mantenernos en sesión permanente. Ya también vamos a acudir conjuntamente por orden de nuestra honorable gobernadora, Ana Xiomara Cortés, y darle seguimiento a la persona en la zona aislada, donde se van a distribuir algunos alimentos en hora del mediodía. Justamente una recomendación para esas personas que viven en esas zonas vulnerables, que ustedes les pueden decir, ¿cuáles son las recomendaciones, valga la redundancia? Mantenerse informado, debido a que todavía tenemos precipitaciones significativas, y de igual manera, los que viven a orillas de Arroyos, Río y Cañada, por deslizamiento de tierra, mantenerse informado con la Defensa Civil y otras instituciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Inoa, director, su director nacional de la Defensa Civil con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Ellos se mantienen activos en sesión permanente. Ya ustedes escucharon sus declaraciones hasta el momento, reportes, daños que ha causado la tormenta Laura. Podemos decir que son caídas de árboles, y como decía Inoa, se mantiene un monitoreo total en esas zonas que son vulnerables a inundaciones aquí en San Francisco de Macorís. ¿Alguna pregunta, amado Rey? Bueno, aparentemente todo está bajo control. Ahora, el tema de los refugios, ¿están disponibles? Si hay gente, ¿cuánta hay? Si él tiene ese dato, si él tiene esa información. ¿Qué es lo que se llama? La pregunta, Blady, es el tema de los refugios. ¿Cuántos hay disponibles? Y si hay gente en ellos, ¿qué cantidad de personas, más o menos, están ocupando los refugios en este momento? ¿De los refugios, amado? Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, me pregunta, amado, bueno, para que le haga la pregunta a usted, que si tenemos refugios, que dónde están ubicados estos refugios y capacitados para cuántas personas, para acoger a cuántas personas. Sí, así es. En el barrio Azul, la escuela que se encuentra en la zona, esa escuela tiene una, aproximadamente una 12 aulas en cada área. De acuerdo con el contagio del COVID, una persona tiene que tener un distanciamiento en esta ocasión, mucho más que el protocolo que se usaba anteriormente. Tenemos, todos los refugios están codificados y mayormente no se usan todos en ocasiones de inundaciones, debido a que, por ejemplo, en el río, en la zona del río Jaya, donde está el barrio Azul, Ugamba y otras escuelas, se usan como centro colectivo y tienen capacidad cada uno para X cantidad de personas en esta ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon las declaraciones de INOA. Desde la Subdirección Nacional de la Defensa Civil con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Seguimiento a la Tormenta Laura. Es todo por el momento. Rey, Amado, regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula. Una buena noticia es que la Defensa Civil se inunda siempre, pero en esta ocasión no se inundó. ¿Qué te parece? Es una buena noticia. Es paradójico que la Defensa Civil haya que rescatarla cada vez que hay una inundación. Es increíble, pero cosas de nuestro país, ¿verdad?